Como les venía diciendo, la clase de hoy se relaciona con lo que vimos al finalizar todas estas temáticas, es decir, el diálogo, la deliberación, el consenso y principalmente la democracia. Vamos a hablar de la democracia representativa. Dentro de esta perspectiva hay que comprender la democracia moderna y los elementos que hemos venido nosotros hablando que se relaciona la libertad, la igualdad. Todos estos elementos están interrelacionados con el término de la democracia. ¿Qué características debería tener un buen líder, creen ustedes? ¿Cuáles serán las características propias de un líder? Si hablamos de un líder, ¿qué características deben tener los líderes políticos? Responsabilidad. Responsabilidad, bueno. ¿Qué más? Responsabilidad, ¿en qué sentido tal vez? En que, por ejemplo, si propone algo debería cumplir todo. ¿Ya? ¿Que cumpla sus ofertas de campaña? ¿Y cuál es esa consideración propia que a una persona le hace líder? ¿Cómo podemos decir, esta persona es un líder? ¿Qué me dice el señor Mena José? Sí, dicen. ¿Cómo puedo considerar yo a una persona líder? Por su manera de dirigir a la gente en diferentes aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? Justamente esa es la pregunta. ¿Qué características debe tener para que sea un líder? Su carácter. Sí, carácter, característica. ¿Pero cuál es ese carácter que debe tener? Vamos pensándolo todos. ¿Qué me dice Michelle? ¿Cómo usted determina que una persona es un líder? ¿Cómo puede decir que esa persona es líder? No sé, a lo mejor guiando y dando buenas expectativas a un cierto grupo de personas. ¿Y cómo usted podría ser líder tal vez? ¿Cree que puede llegar a alcanzar a ser líder? ¿O ya es un líder? No. ¿Cómo alcanzaría usted ya en su propio punto? Desde su punto de vista. No sé, haciendo bien las cosas, inculcando al grupo de personas al que estoy liderando, manejando, también hacer lo mismo y actuando con responsabilidad. Bueno, la responsabilidad me parece importante, pero parece que nos falta un poco concretar. Parece que el líder es alguien que guía. ¿Pero cómo guía? ¿Qué características debe tener? ¿Qué consideraciones debe tener para que sea justamente un líder, aquel que se ponga al frente de un grupo? ¿Cómo será? Porque si nosotros hablamos de democracia representativa, la representatividad justamente es que hay una persona, o puede ser un grupo de personas que lidera, que nos van guiando, que toman las decisiones. ¿Cómo podemos nosotros confiar o determinar que esa persona realmente va a tomar las decisiones correctas? ¿Cómo podemos nosotros enunciar esta consideración? Teniendo optimismo y teniendo confianza en sí mismo. Ya, eso en su punto de vista, es decir, desde usted. Es decir, yo tengo confianza en mí y guío. Pero en el otro, para ese punto está bien. Pero vamos a unas elecciones. ¿Cómo yo confío que el grupo que ganó va a cumplir las necesidades que tenemos todos? Esa es la pregunta. ¿Michel? Sí, le escuché, Liz. No sé, a lo mejor también dependiendo viendo cómo es la persona o sabiendo si es una persona honesta y alguien en la que sé que yo puedo confiar y sé que le puedo dar un voto de confianza porque tal vez tengo en mente que va a ser bien las cosas a un grado que tengo una responsabilidad muy alta. Bueno, tenemos que tener confianza dentro de estas perspectivas y estos procesos. ¿Alguien más? La seguridad. La seguridad. Sí. Cuando nosotros elegimos, debemos estar seguros de lo que elegimos y cómo lo elegimos. Y dentro de estas consideraciones me parece importante lo que ustedes denuncien. Ahora, ¿qué ha pasado dentro de nuestro país? ¿Por qué no hemos llegado o tenemos líderes, pero por qué en los últimos años esos líderes no han visto la necesidad de todos o creen ustedes que sí? Porque miren que estamos cerca de las elecciones y ustedes ya están dentro del proceso de poder elegir en su mayoría. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tener para la representatividad en el Ecuador? Así como las decisiones que habrán tomado para decir o argumentar que teníamos un criterio y una perspectiva para las elecciones internas de nuestra unidad educativa. Pero, ¿cómo nosotros podemos considerar entonces estos elementos? Es lo que debemos preguntarnos. ¿Qué es la representación política? Sino el simple acto que se realiza cuando una persona, este líder, esta persona genera este proceso a nombre de otra. Eso es una representatividad. Cuando una persona actúa a nombre de otra persona. A veces nosotros decimos, bueno, el gobierno es el que tiene el problema, ellos son el inconveniente, son bastante problemáticos, tienen bastantes problemas, inquietudes y demás. Ellos tienen que resolverlo, porque son los que son los que hemos elegido. Pero dentro de la representatividad, el elemento fundamental de la representatividad es el voto. Quienes quienes eligen o quienes elegimos somos nosotros, no son ellos los que deciden subir al poder específicamente, sino que somos nosotros los que vamos generando este proceso. Y es importante en política que vayamos siendo conscientes directamente de que el problema que se va generando si nosotros no somos coherentes con la perspectiva, con las ideas. Al momento de votar es justamente la visión y la perspectiva de que hay que ser conscientes al permitir que una persona actúe a nombre de nosotros. Eso hace un representante, eso hace un líder. Eso en general hacemos en la democracia representativa. La representación es un resultado realizado en la sociedad de selección y elección de una o más personas en el gobierno, en donde puedan argumentar, discutir, defender y tomar decisiones a favor de quienes los eligieron. Quien representa al pueblo encarna sus intereses. Por lo tanto, el líder es aquel que principalmente debe velar por los intereses, por el interés común de aquellos que los eligieron. ¿Cómo se dan las elecciones en nuestro país? Principalmente se intenta guiar el voto hacia un grupo de representantes que tienen esta perspectiva y esta visión. Entonces vamos a ir concretando esta visión. ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar la democracia representativa? ¿Cómo podemos guiar esta visión para que sea mucho más eficiente? ¿Cómo podemos hacer que la democracia representativa realmente genere un proceso en el cual las personas se involucren? ¿Cómo podemos nosotros guiar esta perspectiva? ¿Cómo hacen para elegir? Digamos, hay dos listas. Existieron dos listas dentro de nuestro colegio. ¿Cómo eligieron? ¿Por qué eligieron? Alguien que me ponga un ejemplo. ¿Cómo eligieron? ¿Cuál fue su visión para elegir a una y a otra lista no? No me digan yo voté nulo, yo voté blanco. ¿Quiénes eligieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Bajo qué argumentos? O eligieron porque era mi amigo, porque está en un curso, porque yo le conozco, porque es chévere. ¿Cómo eligen? ¿Qué me dice el señor Mazacón? ¿Por qué es su amigo? ¿Ya? ¿Qué me dice el señor Pérez? ¿Por qué eligió? Por la propuesta. ¿Perdón? Por las propuestas. ¿Y cuáles eran las propuestas? ¿Se acuerda? No, dice. Entonces, ¿cómo eligió por las propuestas y no se acuerda las propuestas? Señor Mena José. Pero en ese momento. En ese momento sí ya se la sabían, ¿ya? Señor Mena José, nuevamente, que no le veo. Bueno, ¿por qué no? Señor Mena José, ¿qué sucede con su video? Estoy teniendo problemas de conexión, entonces por eso se me cuelga la clase y prefiero tenerla apagada la cámara. Bueno, pero cuénteme, si no yo no sé. Dígame, ¿por qué elige a una u otra persona? Por propuestas que me pueden venir a conveniencia en algún momento. Ah, ya, por conveniencias de algún momento. Es decir, algún momento yo le elegí a usted, también me debe ayudar. ¿O me equivoco? Es que esa se supone que es la idea, ¿verdad? O sea, se supone que es la idea. O sea, si yo elijo, por ejemplo, digamos, elijo a un X presidente. Ese X presidente algún día le va a decir, verá, no sea malito, dará mi trabajo porque yo voté por usted. ¿Qué les parece? ¿Funciona? Seguramente ese X presidente me va a decir, vea, señor, vaya, no le conozco a quién, también será usted. Por más que me conozca, poniendo el ejemplo así muy claro. ¿Cómo debemos elegir? ¿Creen ustedes? Depende en qué me vaya a beneficiar la elección que vaya a ser. Ya, aquí hay un punto, dos, dos argumentos he escuchado en cuanto al beneficio personal. Cuando hablamos del voto, la perspectiva es que nos beneficie a todos. Por lo menos cuando vamos a elecciones y las elecciones que están cerca, creo yo, que deberían plantearse en beneficio común. Muchas de las personas que han elegido a los presidentes que, y creo yo hasta el mismo presidente que está en la actualidad y a los que le preceden, en su gran mayoría habrán elegido porque tal vez tenían una misma visión, una misma línea, pero principalmente porque esperaban un beneficio individual. Y de ahí que la política en nuestros países y en el Ecuador, sobre todo esté muy guiada por esos intereses personales. ¿Cuánto me beneficio a mí? ¿Qué puesto me van a dar? ¿Qué cargo me van a dar? Y yo encuentro un o doy mi voto, lo cual es erróneo. ¿Por qué razón? ¿Por qué hemos visto tantos problemas desde el feriado bancario, el problema que estamos en la actualidad con corrupción, que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, muchos presidentes que han robado, se han guiado por perspectivas que no nombran el interés común? Porque también nosotros somos responsables, no es solo el presidente, no es solo la asamblea las que deben guiar las perspectivas, somos nosotros. Nosotros elegimos un proyecto, no una persona, porque las personas son pasajeras y están solo un momento dentro del proceso. Entonces deben elegir un proyecto y una perspectiva de proyecto. Y la visión general es que nos favorezcan a todos. ¿Por qué razón? Porque si me favorece a mí, en algún momento yo no voy a estar. ¿Y qué pasa con el resto de las personas? La democracia representativa demanda un análisis crítico de parte de las personas que eligen, porque están actuando a nombre de otras. Entonces es necesario tener una reflexión consciente para poder elegir a alguien que actúe en nombre de nosotros. ¿Qué les estoy diciendo? Traten de elegir siempre bajo los argumentos que se plantean y sean conscientes de toda la documentación que está detrás. Porque hay muchas cosas, todo el mundo, ¿qué están ofreciendo ahorita para los candidatos? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué ofrecen los candidatos? No me digan que no han escuchado. ¿Qué me dice el señor Villena? ¿Ha escuchado las noticias que dicen los candidatos? ¿Ha pasado por su casa regalándole banderitas, camisetas, qué sé yo? ¡Nada! No he visto yo nada, Alicia. No he visto nada. ¿Ni ha escuchado? No. No. ¿Qué me dice Richard? No he escuchado, Alicia. Nadie. Nadie ha escuchado nada. Andan regalando de todo, Alicia. Andan regalando de todo. Sí. ¿Y qué ofrecen? Además de las cosas, ¿qué ofrecen para cambiar el país? Pues dijeron que iban a dar una legalización a... Ya se me olvidó, pero leí ayer que pusieron a Facebook. Ah. Ahí nos está faltando un poco de... Se me olvidó. No hay problema, no hay problema. Tranquilos. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente clase? Clase. Por lo menos de un candidato. Uno. El que, aunque se haya pasado por mi casa y que anda regalando de todo. ¿Qué propuesta tiene? Por lo general, si ustedes escuchan, casi todos los candidatos están diciendo que ofrecen trabajo. Pero nadie sabe cómo va a dar trabajo. ¿Cómo van a dar trabajo? Entonces, yo voto porque dice que va a dar trabajo. A la hora de la hora llega al poder y dice, no, no ha sido factible. No hay las posibilidades. Estamos todavía en recesión. Son excusas que van a plantearse si es que no tenemos una visión crítica. Entonces, con esto vamos a ir cerrando la democracia representativa. Primero, no se olviden. ¿Qué es democracia representativa? Para que tengan claro la definición. Es del acto que se realiza o que realiza una persona que genera un proceso en nombre de otra, en defensa de sus intereses. Es del acto que realiza una persona al ejercer en nombre de otra, en defensa de sus intereses. No se olviden. Eso es democracia representativa. Que alguien más tome mi nombre y actúe como si fuera yo. Va a actuar en nombre del pueblo a través del voto. Este es el mecanismo. ¿Qué van a hacer? Siguiente clase. Buscan. Obviamente no el día de mañana que tenemos evaluación, sino para la siguiente semana. Un candidato que les llame la atención. Una sola propuesta. Una que les llame la atención. ¿Qué propone ese candidato? Nombre del candidato y partido político. ¿Está claro? Nombre del candidato, partido político y qué propone. Una propuesta. ¿Sí? Dudas, preguntas, inquietudes. Y lo vamos a hacer dentro de, lo vamos a revisar dentro de la clase, pero para que lo traigan y lo tengan, ya lo voy a subir a Educae. Nombre del candidato, partido político, propuesta. Una propuesta. Una, nada más. No les pido más. Hecho. Y nos estamos viendo la siguiente clase. ¿Alguien? Pregunten. ¿Está claro lo que hay que hacer? Buscan el nombre del representante, el partido político al que pertenece y la propuesta que tiene. Por favor, traten de buscar de esos candidatos no tan conocidos, porque si no voy a tener dos mil lazos aquí, no es esa la idea, ¿sí? Es que traten de buscar también a otros candidatos, o qué sé yo, cualquier candidato, por poner un ejemplo. Pero busquen las ideas que les parece que son las más interesantes. Con eso termino.